Bien, y venimos para el Pump Session del día de hoy. Nos vamos a estar enfocando en el Upper Body, parte frontal, pecho, bíceps. Entonces, en este bloque lo que buscamos es calidad, control de movimiento. No nos vamos a apurar en las repeticiones y si te pongo 10 repeticiones, quiero que la 8, la 9 y la 10 ya te cueste, te exija. ¿Ok? Ese es como quien dice el termómetro para saber que estamos escogiendo un peso adecuado. ¿Ok? Vamos a ir de ejercicio en ejercicio y al final de cada set vamos a estar descansando entre 2 y 3 minutos. Te voy a dar opciones, si no tienes un bench, te voy a dar la opción para que lo hagas desde el suelo. No te preocupes. ¿Ok? Entonces, comenzamos. El primer ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones de Dumbbell Bench Press. ¿Ok? Primero voy a mostrar los ejercicios acá. Vamos ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Luego vamos a hacer 12 repeticiones, quizás con unas mancuernas un poco más livianas. 12 repeticiones de Dumbbell Chest Fly. Vamos arriba. ¿Ok? Los brazos semi-doblados. Inhalo. Exhalo. Fíjense que luego muy rápido el movimiento. ¿Ok? Descanso 20, 30 segundos. Luego voy con 12 Dumbbell Bench Press. ¿Sí? Alternados. Dejo arriba y voy. 1, 2, para esta altura ya tiene que estar fatigado. 3, 4. ¿Ok? Y completo 12 repeticiones. ¿Sí? En total. O sea que tiene que ser un peso. Vamos a hacer 6 con cada brazo. O sea, tiene que ser medio pesado. Y el último ejercicio, aquí mismo sentado, con un par de mancuernas, ya te dije cuál es el termómetro. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada brazo de martillo. ¿Ok? Dumbbell Hammer Core alternado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago los ejercicios que lo estaba haciendo acá en el banco? Los 3 primeros, sobre todo. Igualito. A mí me gusta poner doble altura de colchoneta. ¿Ok? Que estas las venden en Jimmy Deportes. No son muy caras. Para poder tener más rango de movimiento. Este es el primer ejercicio. Este es el segundo ejercicio. ¿Sí? Y este es el tercer ejercicio que estábamos haciendo. ¿Ok? Vamos a completar 4 vueltas. Si en el segundo set, tú crees que puedes ponerle un poco más de peso, bomba. Si, le aumentas un poco más de peso. Pero, recuerda el termómetro. Tanto la octava, la novena y la décima repetición. En el caso de 10 repeticiones y en el caso de 12, la 10, la 11 y la 12 te tienen que costar. Si, es un peso acorde para esto. ¿Ok? 4 vueltas con 2 minutos a 3 minutos de descanso al final de cada set. Y entre ejercicio y ejercicio puedes hacer de 20 a 30 segundos. Porque lo que buscamos es fatigar para hacer crecer el músculo. ¿Listo? Excelente. 4 5 5 6 6 9